Al menos 26 trabajadores han muerto este martes en una explosión y posterior incendio registrado en las instalaciones de Petróleos Mexicanos Pemex cerca de Reynosa en el estado norooriental de Tamaulipas. Un portavoz de la empresa ha asegurado que además hay 27 heridos. Al parecer 4 de los muertos y 25 lesionados son trabajadores de Pemex, según las declaraciones del presidente de la petrolera mexicana tras su visita a la planta. Desgraciadamente el número de trabajadores muertos en el accidente de esta mañana en Tamaulipas ha aumentado a 26, ha declarado a la petrolera mexicana a través de Twitter. Gracias por ver el video.